En la Plaza de Armas de Trujillo, y con la presencia del público atento y lleno de alegría, se celebró el lanzamiento de la Agenda Bicentenario de la Independencia de la Libertad. Previo a la ceremonia oficial, las personas pudieron apreciar un festival artístico donde delegaciones de bailarines de cada una de las provincias que conforman la región mostraron sus danzas representativas, entre las cuales figuraron los payos de Santiago de Chupo, la danza de la lagartija de Pacasmayo y la señora de Azcopaec de Azcope. El jefe de la Oficina de Turismo de la Municipalidad Provincial de Azcope y delegado del grupo de danzantes de Azcope, Miguel Núñez Bartolo, saludó la antesala a la celebración de los 200 años de Independencia de la Intendencia de la Libertad y del Perú. Además, habló del número artístico que se presentó en el festival. Estamos celebrando juntos lo que llamamos nosotros la antesala al Bicentenario de la Independencia de la Libertad. En este caso es una danza, digamos, recreada, que con el tiempo esperamos que vaya aportando a la misma comunidad, vasos, estilos, escenas, y se convierte en una danza geoclórica, ¿no? Se llama la señora de Azcopaec de Azcope a encabezar, podemos decir así, dentro de la región lo que se llama la psicología moche, la costumbre, lo puedo decir. Con respecto, por ejemplo, cuando participamos o llevamos a nuestra INICU, a la doncella, a Guamachuco, o una simbología que es propia de nuestro país, ¿por qué no decir de la cultura mochila? Así también hoy día, por ejemplo, veremos la presentación de esta INICU, esta integrante de una señorita dentro de la coreografía que el profesor Francis Luis Benítez, de la Comunidad de Azcope a venir a desarrollar. Núñez dio detalles históricos del proceso de la gesta libertaria y añadió que todos los habitantes del Valle Chicama deben sumarse a las actividades que se realizarán hacia el 2021, por los dos siglos de independencia de la corona española, y recordando que en Trujillo se dio el primer grito de la libertad, e ahí el nombre de nuestra región. Anteriormente Trujillo era una intendencia, lo que hoy llamamos departamento de región. Posteriormente, como San Martín el Libertador, digamos, encabezó aquí un movimiento libertario que se centró sobre todo en la entusias de ese Trujillo, y posteriormente en el cambio de nombre, lo que llamó departamento de la libertad, en honor a las ansias de separarnos en ese entonces de la metodología española. Y bueno, nosotros compartiendo estos momentos, todos unidos en las 12 provincias, podemos decir así, y dentro de Azcope, o Azcopaec, como él determinó anteriormente, con sus 8 distritos también. Las actividades que se han programado o se van a programar para el siguiente año, esperemos que todos estemos siendo... A ver si acogamos con la palma, vamos con la palma, a los dos, esta es la fiesta del dicentenario Perú, también no solamente por ejemplo, cuando hablamos de cultura, hablamos de huacan, no, no, también está la danza folclórica, el arte culinario, lo que son las comidas, en Azcope tenemos el cabrillo azcopano, en la provincia de Azcope también tenemos la papilla conmiga, entre otros, y las creencias, leyendas, festividades religiosas, ¿no? que llevan a cabo los azcopanos en toda la provincia. Cabe mencionar que el Festival de Danzas Típicas se extendió hasta más de las 10 de la noche, y que en paralelo se desarrolló la ceremonia de presentación de la Agenda del Bicentenario, la cual estuvo presidida por el Ministro de Cultura, Francesco Petrosi, el Gobernador Regional de la Libertad, Manuel Yempén, la Directora Ejecutiva del Proyecto Bicentenario del Perú, Gabriela Perona, y el Director de la Comisión Bicentenario Regional de la Libertad, Francisco San Martín. Gracias por ver el video.